Se lo he venido comentando desde el principio del programa, comenzó la discusión en comisiones del presupuesto de egresos de la Federación 2022 y en ese marco los legisladores, los diputados de Vapor México, pues hicieron una propuesta alternativa de presupuesto de egresos y vamos a platicar al respecto con la diputada federal por el PAN, Margarita Zavala. Margarita, buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, en efecto, hoy entramos a discusión de presupuesto, aunque primero se reúne la comisión dictaminadora, estamos citados a las 10 de la mañana, yo ya voy para allá, y después por ahí de la tarde citada la sesión ordinaria. Así es que por lo visto no piensan cambiar mucho, pero pues estaremos buscando que en el dictamen por lo menos hay algunas reformas. Bueno, pues tienen los votos para sacar adelante el presupuesto como les parezca a los legisladores del oficialismo, pero pues quisiera tu opinión y también que nos describieras un poco la propuesta alterna del presupuesto, pero antes que otra cosa preguntarte por el recorte que se está planteando para el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Desde luego es una barbaridad, no solo le están pidiendo que haya una revocación del mandato, que es revocación y no ratificación, una revocación del mandato, en donde le van. Para eso se requiere mucho dinero y por otra parte la manera de desmantelar a una organización es quitarle su dinero. Lo están haciendo con las organizaciones sociales, tanto en la ley de ingresos como en la presupuesto de ingresos, donde no prevén realmente apoyo para organizaciones sociales. Eso a nivel, digamos, magno, se amplía en el caso del INE. Si a un órgano autónomo le quitas el dinero para funcionar, lo que estás haciendo es quitarle de algún modo la efectividad de sus facultades. Y lo que debería ser un país en tiempos modernos, además, es proteger a sus instituciones autónomas, precisamente para que no sean centro de los intereses naturales que se puedan dar en la política o incluso en la economía. A ver, si esto prevalece, Margarita, pues el INE va a tener que seguir expidiendo credenciales de elector. Todo el trabajo del Registro Federal de Electores es lo que más dinero cuesta. Va a tener que hacer muchas de las labores que hace el Instituto. Y entonces lo que sobre va a ser el dinero que destine a la consulta de revocación del mandato, lo cual estoy lanzando una hipótesis, pero quiero conocer tu opinión. Pues va a dejar menos dinero para la consulta y eso va a exponer al Instituto a críticas. Desde luego deja menos dinero para la consulta, pero también para la realización de un padrón electoral que tiene que estar, un Registro Nacional de Electores que tiene que estar bien, bien hecho, bien revisado, bien auditado para las elecciones del 24. Por ningún lado conviene que un instituto electoral como es el INE se quede sin dinero. Y creo que al contrario debemos cuidar si queremos un poquito la democracia. Hace un poquito artículo de hoy, si al INE se le fortalece en todos los sentidos y por supuesto en términos de recursos y que han puesto como pretexto unos sueldos de consejeros que pues esa es otra discusión que tiene que ver más con una resolución que está pendiente en la Corte que con otra cosa y que no es significativo para lo que le han bajado. No pinta en el conjunto del presupuesto. No pinta, no nos hagamos. Este es un pretexto y ya una falta de respeto a la intelectualidad de la ciudadanía. Es claramente un mensaje contra el INE y contra un poder autónomo y un aviso a las otras instituciones. Entonces esperemos que en esa parte pues demos también desde luego la batalla completita de que no se le debe quitar al Instituto Nacional Electoral lo necesario para sostener una democracia que con una división de poderes que cada vez se va confundiendo más pues más bien tendríamos que sostenerla a todo, hacer todo lo posible por sostener la democracia. Se sostiene a través de su órgano principal que es el Instituto Nacional Electoral en su autonomía y la autonomía está también en su dinero porque no va a poder pedir ampliaciones hacia Hacienda. No me digan que se las van a dar. Voy a tener que hacer una pausa en minuto y medio pero quiero plantearte también, preguntarte sobre las otras propuestas que están haciendo ustedes como alternativa del presupuesto de egresos. Me llama la atención que están pidiendo un recorte para las obras emblemáticas del gobierno. Difícilmente el oficialismo va a aceptar esto. Bueno, sí, pero también es importante lo que significa en términos pedagógicos y ciudadanos dar la muestra de dónde, para qué, para qué sí hay dinero y para qué no hay dinero. Y esto sí tiene que ser, claramente tenemos que considerar una afrenta, no a los partidos, no a la oposición, sino a un pueblo que requiere, al pueblo México que requiere solidez en la democracia por un lado y combate a la pobreza, no regalo de dinero. Entonces sí es, por supuesto, que el Congreso tiene que discutir que esos megaproyectos responden a una decisión meramente personal de un presidente de la República que además no requieren ahorita tanto dinero. Estamos conversando con la diputada federal Margarita Zavala sobre la propuesta alternativa al presupuesto de egresos que presenta la Alianza Va por México. Margarita, ¿en qué otros rubros están ustedes proponiendo una distribución distinta del gasto? Mira, por un lado sí quiero decirles, hay unas reducciones, y eso es importante que se sepa, las reducciones son del 50%, es decir, a los tres proyectos, Tren Maya, Dos Bocas, Aeropuerto, pero eso quiere decir, no estamos cancelando el proyecto, por ejemplo, el Tren Maya se quedaría con más de 31 mil millones de pesos, o Dos Bocas, 22 mil, el aeropuerto con cinco, digamos, con 1.300 y tanto, lo que le falta para, pueden seguir trabajando en esas obras, pero estamos dando prioridades, y ya las prioridades, por un lado hay que considerarlas que llevamos reducciones drásticas en materia de educación, de salud, de lo que se le ha quitado a los estados también, en materia de reactivación económica de género, del impulso a la mujer, que esos son los criterios que ellos pusieron y sin embargo no los cumplieron, que estamos proponiendo, y además hay muchas propuestas, por lo menos del grupo parlamentario que pertenezco al PAN, pues en relación también en temas sociales y de infraestructura. Por un lado un apoyo muy fuerte que estamos dando al federalismo, porque han desmantelado también financieramente a los municipios y a los estados, de mañana estarán muchos alcaldes de la oposición, y se pide también un incremento muy claro en apoyo a pymes, que viene cero al turismo, al campo, a la cultura, y en términos de política social, pues un aumento mayor a los temas de salud, que creo que es fundamental a los institutos de salud, para que ya no haya ese desabasto de medicinas, que tal como viene en el presupuesto, pues más bien lo asegura, o el de vacunas, en donde no están tomando en cuenta el esquema básico, y peor aún con esta impugnación de la Secretaría de Salud contra las vacunas de COVID a los adolescentes, pues es francamente ridículo que no se esté previendo en el presupuesto, y todo lo que significa esta reasignación de que tú le quitas 50% a estos proyectos, y también algunos ajustes de programas, como el de Sembrando Vida, que se está demostrando que lo que está sembrando es deforestación y contaminación, por lo mismo, entonces se quita de ahí y se reasigna ese presupuesto, pues a esos temas que me estoy refiriendo, y que por supuesto también nos referimos a niñez, es porque además lo traigo muy cerca, porque estoy en esa comisión de niños, niñas y adolescentes, todas las guarderías, estancias infantiles, seguro popular, y por supuesto medicinas, tratamientos en caso de cáncer, de niños y niñas y cáncer de mamá. Déjame preguntarte por la visita de los alcaldes, ¿cuántos estarán en San Lázaro? Bueno, seguramente, yo hasta donde sea hay más de 150, ahí, que mañana habrá un posicionamiento, de la oposición, pues en relación a lo que ha significado un deterioro enorme al federalismo en términos presupuestarios, que significa, ¿qué significa eso? Que en los municipios, que el público que me esté viendo, pues tendrá en lo local mucho menos dinero, y creo que ese es un enorme injusticia, y combate, y es contra el federalismo que decimos defender. Yo es lo que he dicho en estos días, como, ¿por qué nos llamamos república si nos podemos insultar diciéndonos iguales? ¿Por qué nos llamamos democracia si consideramos que los derechos humanos son parte del neoliberalismo y no dignidad de la persona? ¿Por qué nos llamamos república si nosotros estamos, ¿por qué nos llamamos un estado constitucional? ¿Por qué hablamos de la constitución si no estamos respetando la división de poderes? Y bueno, pues también, ¿por qué nos llamamos república federal si no le estamos dando nada a los municipios y a los hospitales? Bueno, vamos a seguir con atención la discusión del tema presupuestal, de la formación del presupuesto de egresos para el año 2022, y te agradezco mucho, Margarita, que nos hayas acompañado. Así es, a las 10 de la mañana, la comisión dictaminadora, a las 4 de la tarde, la sesión ordinaria. Excelente, gracias. Muy amable. Ahí está Margarita Zavala, diputada federal, por el PAC.